Este es el personaje número 2 El personaje número 2 con el barrendero Este es el tercero Este es el primero del portero El segundo del alfabeto Ahora este es el tercero del barrendero Este es el tercero del barrendero Es un gusto, un orgullo Que aquí estoy haciendo estos números Aquí me llamo Napo En el barrendero me llamo Napo Napoleón Porque el nombre es de Mario Moreno Cantiglas Salvadoreño, pero en el artista también Y en el propio artista era Napo Y entonces aquí estoy haciendo siempre La imitación de Mario Moreno Cantiglas El barrendero Aquí me llamo Napoleón, Napo Y le voy a hacer el baile Ahí está el bailecito del barrendero De Mario Moreno Cantiglas Desde la Plaza Libertad Ahí está el bailecito Con bastante flow Como siempre Bastante interesante Porque Sí imita Bastante Igual al personaje De Mario Moreno Cantiglas Hacen los vestuarios Y todo Es sonografía Y todo Trata de imitar Bastante Al personaje De Mario Moreno Cantiglas Así que déjenme Ahí en los comentarios Si se parece O no se parece A Mario Moreno Cantiglas A Mario Moreno Cantiglas Lo mismo Tak Pétante Estrester Gracias por ver el video.